Buenos días a todos, señor ministro, señor viceministro, señor secretario general, señoras y señores embajadores, señores y señores. Bienvenidos a todos a la Casa de América en este día en que queremos recordar una vez más la importancia de la comunidad iberoamericana para España y para América. Este acto de hoy es la culminación, el más importante en todo caso, de la Semana América nos une que celebramos en esta Casa siempre con motivo del 12 de octubre. El acto de hoy consistirá en tres mesas consecutivas con una temática diferente cada una. La primera, tener un carácter político, la segunda, económico y la tercera, social y cultural. En la primera mesa contamos con la participación del señor ministro José Manuel García Margallo, la señora Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana y el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Edgardo Riveros Marín. Modera a la mesa, Juan Carlos Iragorri. A todos gracias por su presencia. Yo soy un periodista colombiano y fui corresponsal aquí en Madrid 12 años, ahora vivo en Washington y hago un programa para América Latina por televisión. Y quería empezar preguntándole al ministro sobre el título de esta charla, Iberoamérica nos une, porque en tiempos en que gobernaba el presidente Aznar, recuerdo que, por ejemplo, a los colombianos les impusieron visado para entrar, y algunos de otros países, y eso ha cambiado bastante. Pero me daba la impresión en esa época de que a España le interesaba más, y era lógico, la Unión Europea que a América Latina. América Latina interesaba mucho, sobre todo para cuestiones de negocios. Da la impresión, y es lo que piensa mucha gente en América Latina, que eso ha cambiado, que ahora están acercándose un poco más de nuevo a América Latina, o a lo que llaman aquí Iberoamérica. Si no es una Iberoamérica, ministro. No, 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 Martina, no sé si estoy muy de acuerdo con la Iberoamérica Latina, si yo he dicho una monogamia, yo creo que es una monogamia, yo creo que es una monogamia, pero me puede haber distintos a uno de los países, y desde luego no es incompatible, es ligar a los Estados Unidos, y a la América Latina. Está potenciada por nuestra presencia en la Unión Europea, en que de alguna manera ejercemos un cierto liderazgo, por lo menos liderazgo intelectual en lo que se refiere a las relaciones con América Latina. En la Unión Europea hay una especie de división del trabajo, hay Estados que miran más al Este, hay Estados que miran más a África, hay Estados que miramos más a América Latina. Y nosotros compatibilizamos nuestra visión de Unión Europea con Iberoamérica. Es más, en estos momentos yo voy a viajar a Paraguay, que tiene la presidencia pro-témpore de Mercosur, porque lo que ha ocurrido ayer del Transpacífico viene a demostrar que tenemos que acelerar en algunas asignaturas pendientes. Probablemente la primera es el acuerdo trasatlántico y al mismo tiempo el acuerdo con Mercosur. ¿Por qué ligo las dos cosas? Porque la Unión Europea y Estados Unidos tenemos acuerdos de asociación, de diálogo, de libre comercio, exactamente con los mismos países de América Latina. Y el gran vacío ahí es Mercosur, donde obviamente España tiene mucho que decir. Es decir, hay empresas españolas del IBEX 35 que el 50% de su cifra de negocios y el 50% de sus beneficios vienen de Brasil. Y aquí se están produciendo en América Latina, por eso creo que es especialmente oportuna esta charla, muchas cosas al mismo tiempo. Colombia puede cerrar el tema de las FARC y puede cerrarse también el tema de los helenos. Y por primera vez en 50 años tendríamos un continente en paz, un continente sin ninguna guerra. En segundo lugar, el desbloqueo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba permite normalizar las relaciones entre los distintos bloques que hay en América Latina en todo el continente. En tercer lugar, las relaciones comerciales, vuelvo a insistir en el Transpacífico, hay tres países de la alianza del Pacífico que forman parte, Transatlántico y Mercosur. Por tanto, están pasando muchas cosas en América Latina al mismo tiempo y hay que estar vigilantes. Pero insisto que nuestros amores son compartidos con la Unión Europea y América Latina. ¿Está de acuerdo usted con el ministro? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con el ministro en el sentido, pero sí estoy de acuerdo en que, por supuesto que los cambios que se han producido en estos últimos tiempos han profundizado las relaciones que se han establecido entre los países de Iberoamérica. Y me parece que la principal diferencia es que ahora hay una relación muy intensa, pero más horizontal. Los flujos ya no van solo de Iberoamérica a América Latina, de la Península Ibérica a América Latina, sino también de América Latina hacia acá. Ha habido un cambio muy grande en los países de la región. El Producto Interno Bruto de América Latina se ha cuadruplicado desde finales de los años 80, principios de los 90. Por supuesto que son países con una clase media mucho más fortalecida. O sea, América Latina es distinta a la América Latina de principios de los 90. Por supuesto que eso ha significado también un cambio en las relaciones. Pero tal vez hay una cosa que yo quisiera tomar lo que dice el ministro y llevarlo a una cosa que él y yo hemos compartido muchas veces, y es que Iberoamérica no se trata de dos bloques de países. América Latina por un lado y la Península Ibérica por otro. Y tal vez esa es una diferencia de cuando uno habla de bloques que son bloques de negociación, de acuerdos comerciales o de otro tipo. Iberoamérica son 22 países que se relacionan entre sí de una manera en todas las direcciones, pero no dos bloques de negociación. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en los últimos años. Yo creo que lo que usted dice es cierto en el sentido de que se ha conformado mucho más, no solo una conferencia iberoamericana, sino una comunidad iberoamericana de países que se relacionan entre sí de una manera más horizontal y en todas direcciones, mucho más intensa y que comparten lo que hemos compartido siempre, la lengua, la cultura, la historia, la economía y un futuro que queremos que sea un futuro más en común. Quiero preguntarle al viceministro chileno lo siguiente. Hay quienes dicen que desde el punto de vista político en América Latina ahora hay dos bloques de países. Unos, por ejemplo, los de UNASUR, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y los demás, por decirlo de alguna manera. Incluso MERCOSUR puede estar también en el primer bloque. ¿Usted siente eso? Chile actualmente forma parte de la alianza del Pacífico con México, Colombia y Perú, un bloque que además parece que está funcionando bastante bien. ¿Siente que sí existe esa división en América Latina? En primer lugar, sí quiero hacer una pequeña referencia a la primera pregunta que usted le hacía al Canciller. Nosotros hemos sido tributarios, estamos compartidos, porque no cabe duda de que España jugó un rol muy importante para que Chile pudiera perfeccionar el tratado de asociación con la Unión Europea. La verdad es que ese proceso de negociación partió por tener un socio privilegiado y ese fue España. Y por lo tanto, ambas cosas pueden caminar de manera paralela y convergente en su momento. Ahora, lo que usted me plantea, bueno, en América Latina hay que constatar que existe, por supuesto, una diversidad. Pero junto con existir una diversidad, existe la posibilidad de efectuar convergencias. Y hay ámbitos en los cuales esa convergencia se da institucionalmente, como es en el CELAC. Y hay un diálogo permanente de CELAC con Europa que está institucionalizado. Por cierto, que en el cuadro de constitución de esfuerzos de integración, ha tomado cuerpo de manera muy significativa la Alianza del Pacífico. Chile, yendo de sur a norte, Chile, Perú, Colombia y México. Pero nosotros hemos buscado establecer bajo el concepto de convergencia en la diversidad un diálogo que sea fecundo con el MERCOSUR. En aquellas cosas en las cuales podemos compartir elementos para poder desarrollar un diálogo con fecundidad. El Pacífico y el Atlántico no tienen por qué darse la espalda. Tienen posibilidades de desarrollar convergencias importantes. Tal vez si nos situamos en el tema de los aranceles, la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR no van a encontrar de manera inmediata y rápida una convergencia. Pero hay otros temas donde es vital el que este diálogo se produzca y haya resultados. Por ejemplo, integración física. En América Latina, uno de los temas más importantes y pendientes es la integración física. Carreteras bioceánicas, por ejemplo. Y eso hay que hacerlo en el marco de UNASUR o en el diálogo entre la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR. Los temas migratorios, los temas culturales, son todos aspectos en los cuales uno no puede ver compartimentos estancos, sino que elementos que busquen la convergencia para poder llegar a desarrollar en este mundo globalizado negociaciones. Allí sí que normalmente se dan con una intensidad de bloques. Seguramente en algún momento vamos a poder hablar de algo que ayer ya se conoció como perfeccionado, que es el TPP, del cual Chile ha sido un agente importante, pero eso lo dejo para una próxima intervención. Muchas gracias. Ministro, hace pocos años, tal vez unos cuatro, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, Luis Alberto Moreno, publicó un libro titulado La década de América Latina. Y veía con mucho optimismo lo que iba a venir para la economía de la región. Pero claro, los precios del petróleo han caído, la economía china ha sufrido una especie de frenazo. El crecimiento de la economía de esos países va a ser muy pequeño. Algunos, pues por supuesto, crecerán más que otros. ¿Usted con cuánto optimismo ve la forma como América Latina puede resistir los problemas económicos de aquí en adelante? En otro día hubo una reunión de empresas españolas en el Real Instituto del Cano, en que el capítulo de América Latina estuvo muy presente. Y la coincidencia de los grandes empresarios que están día a día en América Latina es que efectivamente el viento ha dejado de soplar de cola como ha soplado estos tiempos. La caída del precio del petróleo y el de las materias primas está provocando unos cambios importantes y efectivamente va a haber una mayor lentitud en el crecimiento. Lo que probablemente habrá es una oportunidad nueva. Es decir, América Latina empieza a ser consciente de que tiene que dejar ser economías de monocultivo, exportadoras de materias primas sin valor añadido y que tienen que diversificar su producción. Y en esa diversificación de producción España puede ayudar enormemente. Es decir, tenemos conocimientos en los sectores que van a liderar el futuro. Energías renovables, infraestructuras ferroviarias, la conexión física de la que hablaba el ministro. Y las perspectivas son peores. Es obvio que China es un problema. La amenaza de la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal puede también determinar que los capitales que podían haber contribuido a esa diversificación de América Latina vayan a refugiarse otra vez en el dólar. Pero yo soy bastante optimista. Insisto que creo que esto es un bache como transitorio que pasará. Lo que no sé son las consecuencias. Es decir, por ejemplo, lo que está pasando con la caída del precio del petróleo en Venezuela y en toda la región del Caribe y de los países que dependían de alguna manera de Petrocaribe para su subsistencia, empiezan a pensar que tienen que ir a un modelo de desarrollo distinto. Probablemente el vacío que pueda dejar Venezuela si tiene que reducir los subsidios implícitos al petróleo, o las condiciones de pago, o esta fórmula de reinvertir parte de lo que se paga, ese vacío será llenado por otros. Pero yo creo que a largo será importante, y vuelvo a insistir, porque yo le doy una enorme importancia a Mercosur. Es decir, creo que Mercosur y el transatlántico deben compensar la tentación de mirar hacia Oriente de los Estados Unidos. Y eso empieza a preocupar a todo el mundo. Fíjese, algo que tiene muy poco que ver. El otro día me decía el ministro de Exteriores ruso que él interpreta el transatlántico y el transpacífico como un intento deliberado de aislar a Rusia, cosa que no se me había ocurrido, que a nadie se le había ocurrido, que ese era el objetivo de esas dos cosas. Pero todo está vinculado, y eso puede determinar que también nosotros tengamos que abrir fronteras hacia una especie de acuerdo de libre comercio con Rusia. Es decir, vamos a un proceso de integración comercial a toda velocidad. Señora Grispa. Yo comparto el optimismo del ministro. Yo creo que América Latina está sufriendo sin duda un proceso de desaceleración que va a implicar ajustes efectivamente en el ámbito fiscal y creo que el más importante en el ámbito productivo, el tema de la diversificación productiva y de la integración física. En la región se convierten en dos elementos fundamentales. Creo que con muy pocas excepciones, yo podría decir que esta desaceleración hoy en día en América Latina no significa una crisis generalizada de las economías. O sea, no estamos en los 80. América Latina es una región que tiene muchos más instrumentos a nivel macroeconómico, la flexibilidad de sus tipos de cambio, el hecho de que su endeudamiento no es tan alto como el que era anteriormente, etc. vaticina, que si bien es un periodo de ajuste, no es un periodo de crisis y de desarticulación de los mercados como lo que vivimos anteriormente. Y a mí me parece que eso es un elemento que hay que resaltar porque si bien van a ser tiempos difíciles en el sentido de que el ajuste habrá que hacerlo, pues no son tiempos de grandes crisis como los que vimos en el pasado. Pero sí déjeme decir que tal vez lo que hay que observar con más detenimiento es que América Latina está un poquito en lo que yo he llamado como la encrucijada del éxito porque el tema más importante de manejar va a ser como las expectativas de la población que ha vivido una bonanza durante todos estos años, donde ha mejorado enormemente su calidad de vida, donde mucha gente salió de la pobreza, entró a la clase media, cómo esas expectativas van a ser, y las demandas que genera van a ser respondidas por la política pública. Porque en un momento de ajuste, con esas aspiraciones y con esas demandas más exigentes de la población, se puede dar un desajuste entre las expectativas y la capacidad real que van a tener los gobiernos para poder responder a las mismas. Y yo creo que un poco lo que estamos viendo, en eso que yo, que como dije antes, llamo la encrucijada del éxito es eso, ¿no? O sea, un gran éxito en estos 10 años, donde ha cambiado la estructura social de la región, donde hay una ciudadanía mucho más exigente, mucho menos tolerante, digamos, a la ineficiencia, a los malos servicios, a la corrupción, que tiene una exigencia mayor sobre las instituciones, y tal vez una mayor dificultad de las instituciones de responder rápidamente a esas demandas en un periodo de desaceleración económica y de ajuste fiscal. Y yo creo que probablemente ese manejo, cómo evitar que hayan retrocesos en lo logrado, va a ser uno de los temas, digamos, más importantes que habrá que observar en la región. Ministro, ¿está América Latina preparada para enfrentar la crisis, la desaceleración? Bueno, qué duda cabe que la baja de precio de los commodities provoca un impacto real en nuestras economías, eso es una realidad. Petróleo, cobre, particularmente, o algunos productos agrícolas. Pero también hay que colocar las cosas en un sentido real, y aquí, tanto el canciller como la secretaria general han planteado las cosas en la justa medida. La mayoría de los países de América Latina están creciendo, no de acuerdo a expectativas que en un momento determinado se situaron, pero están creciendo. Yo, en el caso de Chile, puedo señalarlo. Claro, teníamos una expectativa de crecimiento del 3% y estamos entre el 2,1 y el 2,5%, pero es una economía que crece. Cuando se crece, no se está en una situación de crisis. Hay algunos países que están en una situación coyuntural, difícil, compleja, y que no me cabe duda que van a salir de aquello, por lo demás, con un cuadro de desarrollo regional importante y significativo. Por otro lado, por cierto, que hay que tener presente de que de estos procesos no se sale individualmente. Hay que fortalecer los procesos de integración. Con esto, de estas situaciones, y aquí incluyo Europa, no se sale con menos integración, sino que con más integración. Y esa es una realidad. Y nosotros, desde América Latina, miramos a Europa como referente. Por lo tanto, si se nos debilita el referente, también nosotros sufrimos un impacto. Y yo, la verdad, es que desde esa perspectiva soy optimista. Nosotros, en la región, hemos podido construir un proceso de integración más avanzado con otros tres países, como ya lo señalaba, en la Alianza del Pacífico, pero el Mercosur es dinámico y yo creo que también aquí va a haber una posibilidad de desarrollo de esa naturaleza. Esperamos que lo que ha ocurrido con la creación de este Trans-Pacific Partnership también sea un proceso de apoyo. Tres países de América Latina lo integran. Los tres son de la Alianza del Pacífico. Solo Colombia, que no forma parte de la PEC, pero que esperamos que en fecha próxima, cuando se levante la moratoria, sí lo sea. Y podamos, entonces, avanzar también en esa perspectiva. Ya hoy día, salvo las materias primas duras, el resto de los productos primos ya no podemos hablar de que no tienen valor agregado. La mayoría de ellos tienen valor agregado. Para qué hablar de los productos de higiene agrícola, sea fauna o flora, todos tienen valor agregado. Yo ayer, en una conversación que teníamos, daba el ejemplo de la carne. No me cabe duda de que quienes son exportadores de carne en nuestra América hoy día, le agregan un valor agregado enorme. Basta mirar lo que es la trazabilidad para saber que esa trazabilidad que le permite a unos en el comedor de su casa saber el origen del animal y toda su trayectoria, le ha agregado un valor enorme que antes no se conocía fruto del desarrollo tecnológico. Entonces, todo esto hay que mirarlo en perspectiva. Y yo creo que también que esto forme parte de la visión y de la convergencia de esta comunidad que yo comparto el término de oro americana es muy importante y muy significativo. Ministro, hay una encuesta que publicó hace muy pocos días, tal vez semana y media, la revista The Economist, que es la del latino barómetro. Y según ese sondeo, el índice de aprobación de 17 gobiernos latinoamericanos por parte de sus ciudadanos ha caído desde el año 2009, estaba en el 60%, ahora está en el 47%. Acá ha caído 13 puntos. ¿Usted a qué atribuye eso? Mire, ser popular ahora cuando uno está gobernando es una asignatura bastante complicada. Hay una, lo que nosotros llamamos la maldición de Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, que dice, sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es que tenemos que hacer para que nos voten después de haber hecho lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. Yo creo que, y apunto a un tema que decía Rebeca, es decir, el crecimiento es necesario per se, pero es necesario para ir corrigiendo desigualdades e iniquidad, que es la asignatura pendiente en América Latina. Y yo lo que creo que en la revolución en la que estamos, y en todas las revoluciones, el que tiene que hacer la revolución, pierde prestigio, porque tiene que hacer unas reformas que son dolorosas, estamos en un cambio de modelo económico como probablemente no se ha producido desde 1973. Te explico. Hay grandes fechas en la historia de la economía. Una es el 29, el crash del 29, que acaba con el liberalismo clásico, provoca la intervención del Estado para dos cosas, redistribuir la renta y la riqueza y estabilizar la economía, cosa que antes entendía que era algo que venía como la lluvia, y eso dura probablemente hasta el 73, con la primera crisis del petróleo, estamos otra vez con crisis de materia clínica, que se combina con otros dos fenómenos, la competencia de los entonces países emergentes, los llamados tigres asiáticos, y otros los fenómenos que vamos a tener que abordar en todas partes, que es la redefinición del Estado de Bienestar. En el 73 se empieza a ver que hay un cambio demográfico importante, cae la tasa de natalidad, aumenta la esperanza de vida, y por tanto el sistema de bienestar basado en cotizaciones sociales que sirven para pagar las prestaciones sociales de alguna manera termina. Es decir, fíjese las cifras, en 1900, en el Reino Unido, que era el país más avanzado de la época, un pensionista vivía un año de su pensión, ahora vive veintitantos. Cuando Usreder aborda su agencia social en Alemania, trabajaban cinco personas por cada persona que era beneficiaria de una prestación de seguridad social. Si la dinámica sigue en el 2030, habrá solo dos personas trabajando por cada persona que reciba una pensión. No es posible subir las cotizaciones porque son costes laborales y eso entra en la apertura de las economías y por tanto hay que discurrir otra fórmula. Pero esas reformas, insisto, en todo el mundo, castigan enormemente a los gobiernos. Y si ahora tienen que hacer un esfuerzo de consolidación fiscal, se ha acabado la época de vino y rosas, en términos bíblicos, de las vacas gordas y ahora vamos a las vacas flacas, pues eso es difícil de explicar. Eso lo potencian los medios de comunicación. Ahora esto es un... El político está haciendo un instriptís permanente desde que se levanta hasta que se da cuenta que se ve en tiempo real. Y claro, uno, estar guapo todos los días es muy complicado. Entonces, por eso yo creo que baja la popularidad, pero en todas partes. Es decir, el índice de popularidad de los políticos en España no me atrevo a decir a qué otro gremio puede asimilarse, pero en fin, realmente muy difícil. Está viendo usted lo que ha pasado, por ejemplo, en los niveles de abstención que se han producido en las últimas elecciones o en la aparición de los movimientos populistas en Europa que no había ocurrido después de la Primera Guerra Mundial. La gente busca fenómenos nuevos. O sea, hay partidos en España que se votan exclusivamente porque no son el PP y el PSOE. Nadie sabe muy bien lo que plantean, pero se sabe lo que no son. Ministro. Yo creo que aquí han sido tocados, por lo menos desde el punto de vista del desafío de América Latina, dos aspectos que en mi juicio son centrales. América Latina se ha desarrollado, ha crecido, pero tiene una asignatura pendiente que es el tema de mayores niveles de equidad. Y eso hay que resolverlo porque de no hacerlo se producen elementos de inestabilidad, de inquietud. Hay países como el nuestro que se aproximan a los 20.000 dólares de ingresos per cápita teóricos porque la distribución de aquello es muy desigual y por lo tanto las políticas públicas tienen que estar orientadas necesariamente a enfrentar esta situación de desigualdad. Hemos avanzado mucho en lo que es la disminución de la pobreza. En el año 90 en Chile había 40% de pobres, 13,5% de extrema pobreza. Después de poco más de 20 años la primera cifra baja a 13,5% y la segunda a 3%. Pero viene el fenómeno lógico que las personas tienen necesidad de dos cosas. Uno, mejorar sus condiciones de vida del estándar que ya han logrado y evitar recaer en la situación que anteriormente tenían. Entonces viene una demanda por algo que es central y es el segundo punto, el tema de la calidad. Entonces usted logra niveles de cobertura educacional prácticamente universales en enseñanza media, en enseñanza básica e incluso una muy buena respuesta a la enseñanza superior. Pero viene, por supuesto, la necesidad de una mejor calidad de la educación. Y eso tiene que ver muy íntimamente con las posibilidades de lograr mayores niveles de igualdad. Porque si la calidad de la educación es desigual, calidad de la educación para un segmento pequeño, buena, y mala calidad de la educación para un segmento amplio de la población, obviamente que usted va reproduciendo la situación de iniquidad y de vulnerabilidad. Mejor calidad de la vivienda, mejor calidad de la salud. Entonces son los dos fenómenos que van de la mano. Por una parte, un hecho virtuoso, haber solucionado problemas de pobreza o estar en la línea de hacerlo de manera clara, pero por otro lado, evitar que haya una regresión y por otro, mejorar la calidad de cuestiones esenciales que tienen que ver con la vida de las personas. Yo creo que hay una, se nos unen como los viejos retos con los nuevos retos, ¿no? Yo quisiera decir dos cosas que para mi generación, y yo creo que aquí lo compartimos, son muy importantes. Para mi generación, la democracia no es un dato, es una conquista. Pero yo creo que para las generaciones jóvenes ha sido más un dato que una conquista. O sea, lo que ellos van a conquistar está como por verse. Nosotros nos hemos alejado un poco de la dinámica política, me parece, de las nuevas generaciones. Porque para mi generación, el haber conquistado la democracia en la región latinoamericana y estar organizado en partidos era como dos cosas fundamentales para poder gestionar la política. Y hoy en día, la gestión de la política se está dando bastante fuera de los partidos políticos. y no sabemos cómo compatibilizar eso, cómo responder a esa demanda de participación de la población mientras mantenemos la legitimidad del sistema representativo, que es la conquista que, digamos, que mi generación valora y quiere fortalecer. Y esa tensión, digamos, entre participación y representación, yo creo que la estamos viviendo casi en todos los países. Responder a eso de manera seria y responsable, me parece que, porque responder a eso con cualquier cosa y con una cosa más caótica es fácil. Pero responder a eso de manera seria y responsable, institucional, a mí me parece que requiere de una reflexión en la región. Entonces, yo añado a lo que coincido totalmente que ha dicho el canciller y el viceministro en esas demandas de la población, en el tema de la calidad, en el tema de cómo construir o fortalecer el estado de bienestar en esta nueva circunstancia. América Latina, además, con respecto a España, tiene los dos problemas. Tiene una transición demográfica, pero al mismo tiempo tiene un sistema de bienestar en el que no está todo el mundo. El 50% de la población no tiene cobertura, ¿verdad? Entonces, tenemos los dos problemas al mismo tiempo. Pero yo creo que hay un problema de cómo gestionar la política, de cómo los partidos políticos pueden efectivamente subir y responder a esta mayor demanda, mayor escrutinio, mayor exigencia de los ciudadanos, cómo conectar con eso, fortaleciendo el sistema representativo y no debilitándolo, pero entendiendo la demanda por participación que tiene la población. Y creo también, y lo comento, a ver qué me dicen los colegas, yo creo que también hay un tema que muchas veces hemos visto en la historia, de que la sociedad y la economía van más rápido que las instituciones y las instituciones se quedan rezagadas en términos de su respuesta. Y es más difícil hacer un cambio institucional que probablemente lo otro. Entonces, ¿cómo hacemos eso para responder y gestionar la política de una manera seria y responsable hacia el futuro? Creo que sigue siendo un dilema en el que debemos reflexionar. ¿Y qué instituciones están rezagadas? Bueno, las instituciones de los servicios sin duda alguna, ¿no? Se han dedicado a la cantidad y ahora lo que nos están demandando es la calidad. Y dar calidad de educación y dar calidad de salud es mucho más difícil que solo expandirla, ¿verdad? Creo que esas están rezagadas. Como dije, los partidos políticos están rezagados probablemente en muchos de los países de la región con respecto a las nuevas demandas de la población y es muy importante para el funcionamiento de la democracia que logren efectivamente evitar un problema de representación con respecto a las nuevas exigencias ciudadanas. Entonces, creo que, como digo, la política y bueno, cuando uno ve el latinobarómetro y ve qué opinan los ciudadanos sobre las principales instituciones democráticas como son los partidos, el parlamento y el poder judicial, se dará cuenta usted que los tres pilares de la democracia de ahí son precisamente los que han sufrido en la opinión de los ciudadanos con respecto a su quehacer y su respuesta. Ministro, a propósito de democracia hay elecciones en las próximas semanas y en los próximos meses en algunos países latinoamericanos y una de las que atraen mayor atención son las elecciones legislativas en Venezuela que son el 6 de diciembre. Hay una crisis en Venezuela indudable política y económica. ¿Usted tiene confianza en que estos comicios legislativos fortalezcan la democracia en ese país? En Nueva York en la semana ministerial las elecciones en Latinoamérica en general y en Venezuela en particular han constituido el comentario generalizado y entre otras cosas estuve con Lilian Tintori la mujer de Leopoldo López. Yo creo que las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela son capitales y bueno supongo que mañana me caerá una catarata de insultos por hacer los comentarios que voy a hacer hoy la que ha ido a Kerry por pedir unas elecciones libres y transparentes en Venezuela y mañana me tocará pero yo creo que la situación allí desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político necesita una descompresión y esa descompresión son las elecciones. En estos momentos la preocupación de las elecciones es que hay cuatro estados que están en estado de excepción en que se juegan 32 escaños y yo espero que las votaciones y las elecciones se celebren allí en condiciones de normalidad y que todas las partes acepten en el resultado electoral que eso es el gran avance al que se refería Rebeca es decir en el continente ya los resultados electorales se respetan cosa que no ocurría en la famosa década yo espero yo espero que Venezuela las elecciones sean acatadas por todas las partes creo que habrá un periodo de inestabilidad de todas maneras porque se abre el proceso del llamado referéndum revocatorio y creo que hay una situación económica muy muy complicada que está determinando primero que Venezuela tenga que reconsiderar sus programas de ayuda externa a otros países para tener influencia en la región citando antes Petrocaribe pero también probablemente tenga que reconsiderar sus programas sociales que ya no pueden tener los generosos no pueden ser los generosos que están pero es que estamos en temas generales estamos hablando de la gran revolución que estamos asistiendo y aquí estamos asistiendo a una revolución en los mercados financieros como consecuencia de Lehman Brothers vamos a una mayor regulación a una mayor supervisión de los mercados se ha acabado lo que Mario Suárez llamaba el capitalismo de casino y vamos luego a la gran revolución energética combinada con cambio climático que también va a determinar cambios geopolíticos importantes es decir que América sea autosuficiente en materia energética no es indiferente efectos de equilibrios geoestratégicos y por tanto estamos en un tema muy muy complicado y a mí me preocupa lo decía Rebeca el tema de los populismos miren después de de la guerra del 14-18 en donde se produce entre otras cosas la revolución bolchevique que no estuvo mal en en occidente lo que era el occidente democrático empieza a haber una desconfianza enorme a las instituciones a las instituciones democráticas representativas a los partidos políticos y empiezan a emerger extremismos de distinto signo es la época de los espartaquistas de Belakun que son respondidos por unos movimientos alternativos de derecha también poco democráticos o sea el 22 es Mussolini en Roma el 23 es Prima de Rivera el 26 es Portugal está Jorge etcétera eso se calma pero después de la crisis del 29 que es muy parecida a la crisis que hemos tenido en repercusión social esos movimientos aumentan enormemente Adolfo Hitler pasa de 12 a 107 escaños en las elecciones de 33 entonces el dar lo que ha dicho Rebeca es muy inteligente es decir la regeneración posterior a nuestra considera que la democracia es un dato es algo que viene dado y que y tienden a despreciar lo que significa la conquista democrática y eso es extraordinariamente peligroso y la tentación de decir bueno las necesidades son imperiosas las conocemos en tiempo real cada vez más urgentes y las instituciones no dan respuesta vamos a sustituir las instituciones y vamos a inventar movimientos nuevos o instituciones nuevas y eso es extraordinariamente complicado vamos a un modelo de desarrollo que es eficiencia es inclusión social ese es el gran tema por cierto que habría que ver que entendemos por pobres porque aquí el discurso de la pobreza se ha generalizado y bueno te encuentras con que según el dato clásico de que la pobreza es la mitad de la renta media de un país en España hay más más pobres que en Rumanía cosa que me parece bastante empíricamente poco demostrado pero la inclusión social el respeto al medio ambiente todo eso determina que hay que pensar en la economía de otra manera es decir estamos en un cambio insisto como puede ser el 29 o el 73 en el 73 se abre la revolución neoconservadora es Friedman en Chile es Reagan Thatcher que fascinan al mundo y esa revolución neoconservadora cae con Lehman Brothers porque nadie entiende que haya unos bonos y unos dividendos realmente estratosféricos y luego que haya que utilizar dinero público para rescatar bancos es decir esa ecuación empieza a romperse y estamos ahí en otro tema y el tema de la energía y el cambio climático vamos a tener esto es otro cambio radical estamos en un mundo nuevo y dar respuesta a eso en el tiempo real que te exige la población es muy complicado y eso puede explicar el desprestigio y esas encuestas a las que usted se refiere señora Grispa ¿las elecciones en Venezuela confían la limpieza de esos comicios? creo que lo importante no hay nada más importante en este momento efectivamente en términos de la evolución del país que las próximas elecciones yo creo que todos quisiéramos que fueran elecciones que permitan como una reconciliación de la sociedad que le permitan seguir por un por un camino en el cual pues haya mucho más diálogo de todos los venezolanos y creo que esa es la aspiración que todos quisiéramos que que tenga el proceso que vamos a ver en las en las próximas semanas creo que es el el camino institucional pues es el camino que todos quisiéramos que que fuera el curso que veamos en el futuro Ministro bueno las elecciones y con los parámetros que todos conocemos son un elemento consustancial a los procesos democráticos y yo creo que todos estamos mirando con interés el desarrollo electoral en Venezuela en una sociedad que ha sufrido indudablemente un cuadro de polarización muy grande y además con elementos de violencia que han estado presentes desde UNASUR se ha hecho un esfuerzo importante aquí entre nosotros está el embajador Simóes de Brasil que jugó un rol muy importante en lo que es la troika creada por UNASUR en el marco de lo que fue el cambio de mando en Chile en marzo del año 2014 y han habido esfuerzos para poder orientar la perspectiva de una salida política real y de fortalecimiento de la democracia en Venezuela así que todos creo que estamos mirando esperanzado de que ello así ocurra porque las alternancias en el poder en democracia se hacen a través del ejercicio de la soberanía popular y esos son los actos electorales ahora bien en torno a lo que se conversaba anteriormente yo quisiera agregar un elemento que es el elemento introducido por las tecnologías modernas de comunicación y la instantaneidad que ello posee y que indudablemente genera un cuadro distinto de participación al cual no necesariamente están adaptados los actores políticos la cantidad de ver modernos que hemos castellanizado desde el inglés el tuitear el linkear el whatsappiar el meldear y todas estas cosas son de la última década y si uno se pone más exigente del último lustro y eso da una instantaneidad enorme aquí mismo más de alguien puede estar instantáneamente comentando lo que nosotros estamos hablando y convive esto con los medios ya más tradicionales que editarán en su momento y buscarán qué es lo más importante de lo que aquí se ha dicho si es que realmente ello es elegido y eso realmente ha producido un cambio muy importante y muy significativo que obliga a los actores políticos a adaptarse porque hay cosas positivas y hay cosas negativas también el anonimato el decir cosas en definitiva sin tener que responder por ello el día de mañana pero que produce efectos políticos innegables muchas veces movilizaciones que ayudan también a cuadros no orientados es muy complejo por lo tanto el uso responsable de todo este nuevo instrumental es muy significativo porque eso o puede debilitar los procesos democráticos o puede debilitarlos Ministro Cuba es un país que interesa mucho a España y a toda América Latina y a los Estados Unidos y Washington y La Habana restablecieron relaciones diplomáticas el pasado 20 de julio después de que estuvieran rotas desde el 3 de enero de 1961 ¿cree usted que con lo que ha ocurrido aunque no se ha levantado el embargo va a volver la democracia a Cuba? Yo creo que el cambio en Cuba es irreversible y ahí se están produciendo dos cambios simultáneos con dos actores importantes unos son los Estados Unidos y otros la Unión Europea como decía Rebeca nosotros en estos cuatro años hemos querido cambiar la relación con Iberoamérica hacer una relación menos ideologizada y mucho más pragmática y con Cuba nos encontramos con que teníamos la famosa posición común del 96 que adoptó mi partido entonces estaba en el gobierno que determinaba que Cuba fuese una excepción en las relaciones entre Unión Europea y Latinoamérica hablamos mucho con Rebeca con Enrique Iglesias y hubo que cambiar eso y en noviembre del 2012 por tanto mucho antes de que los Estados Unidos empezasen a negociar que fue 13 meses antes de que eso se anunciase a través de la Iglesia se mandató a la alta representante entonces que hacía Ashton a explorar las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba que incluyese la cláusula democrática que veremos a ver cómo se interpreta la cláusula democrática pero hay un tema que en los medios de comunicación han dicho que la Unión Europea ha ido con retraso a Estados Unidos no es verdad primero nosotros no habíamos roto relaciones diplomáticas nunca segundo siempre estuvimos en contra de las leyes de la aplicación extraterritorial de las leyes contra Rochelle y Gens Barton por tanto había mucho menos terreno que recuperar estaba el cambio en el acuerdo este al que he dicho el problema es cuando empieza el tema de derechos humanos esto lo lleva hasta ahora un sueco que se llama Lefler el dossier de derechos humanos y democracia se va a abrir al mismo tiempo en Estados Unidos y en Unión Europea y yo creo que sería inteligente que los dos actores tuviésemos parámetros y baremos comunes a la hora de abordar ese dossier hay muchas ideas de cómo hay que avanzar yo creo que probablemente las elecciones siendo muy importantes sea la última fase del proceso la experiencia española la transición española demuestra que se acertó en el método no solo en el método del consenso sino en los tiempos lo que en España se produjo después de la muerte de Franco es un periodo de restablecimiento de libertades los españoles nos acostumbramos a que la libertad de expresión la libertad de prensa la libertad de reunión la libertad de sindicación no llevaba a la guerra civil sino que podíamos entendernos era aquello de libertad sin ira eso permitió a la vez y es muy importante en Cuba el que emergiesen dos partidos nuevos el Partido Socialista Obrero Español que a pesar de que tenía teóricamente cien años de historia un partido completamente nuevo en Sigan lo que se produjo es un nuevo PSOE que no tenía que ver con Yopis y la Unión de Centro Democrático los dos países colocados en la centralidad política y entendiéndose en lo fundamental primero en la reforma económica ahora Cuba está con la ley de inversión privada hay que desatascar la economía hay que reconciliar a la sociedad que aprendan a manejarse en libertad y luego iremos a unas elecciones en un periodo y para la Unión Europea pues esto es una idea no sé si muy compartida todavía en la Unión Europea ¿qué es lo que bastaría? yo creo que por ejemplo habría un movimiento muy importante en Cuba que es la derogación de los artículos que castigan los crímenes contra la revolución porque eso significaría una especie de amnistía y una apertura a una cierta libertad de información y eso permitiría aplicar la cláusula democrática como la hemos aplicado en Vietnam por ejemplo hay Unión Europea y Vietnam no tiene un régimen de partidos pero tiene un cumplimiento de la cláusula democrática yo creo que Cuba el tema es irreversible probablemente la caída del precio del petróleo que ocurrió en Venezuela les haya aconsejado acelerar estas conversaciones y me da la impresión de que todos queremos acertar con Cuba todos queremos que salga bien y cuando la gente quiere que salga bien pues al final salga bien ¿y saldrá bien señora Grinza? yo creo que el levantamiento la restauración de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba es un paso fundamental y no menor yo creo que para toda América Latina para como lo ha dicho el canciller pues hemos celebrado enormemente esto y creo que Obama ha sido sumamente valiente en reconocer que la política del embargo es una política que fracasó que no trajo ningún beneficio que más bien separó a Estados Unidos de Latinoamérica y Latinoamérica ha mantenido esta posición durante mucho tiempo y todos hemos estado en contra de las medidas unilaterales extraterritoriales ¿verdad? hemos sufrido nuestros países también la ley Hans-Purton ¿verdad? no solo Cuba la ha sufrido y por lo tanto a mí me parece que este es el camino correcto y hay que darle un chance para que para que resulte en mi vida por 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 lo internacional si hay algo que he aprendido es que la democracia no se establece por decreto no es que de repente uno dice y lo establece la democracia como si fuera fuera un decreto que podemos hacer desde cualquier otro lado yo creo que tenemos que entender que este es un proceso que se ha iniciado ahora yo creo que muy importante para la normalización de las relaciones de América Latina con Estados Unidos creo que esa normalización es fundamental han habido tres temas que que de discusión digamos entre Estados Unidos y América Latina fundamentalmente uno era Cuba el otro migración y se han tomado también el presidente Obama ha tomado medidas con respecto a la migración y el tercero está pendiente que es todo el tema del crimen organizado de las drogas de las armas digo ese ese es un tema pendiente pero estos dos que han sido abordados por el presidente Obama me parecen sumamente importantes y me parece que además después de eso lo que lo que decía el viceministro lo que se firmó ayer el TPP también es un elemento muy importante en esta nueva conformación económica y de poder en el mundo que estamos viendo en estos días yo creo que nosotros hemos celebrado eso y yo sigo sosteniendo que ha sido un paso fundamental me parece muy importante lo hemos aprendido en otros escenarios y se está repitiendo ahora en algún otro escenario es que la democracia no se exporta como el Nescafé soluble es otra cosa Ministro yo tengo la convicción que cuando con sentido histórico se nombren los tres hitos los tres hechos más relevantes de la era Obama en la presidencia de la República de Estados Unidos va a estar esta reanudación de los vínculos con Cuba y eso es muy importante y es muy significativo además estimo de que esto el presidente Obama lo ha hecho con respaldo mayoritario de la sociedad norteamericana lo que no es un hecho menor incluido en ello las comunidades latinas e incluso la cubana de tal manera de que eso habla por si solo yo creo que no es necesario por mi parte agregar más elementos a lo que ya se ha dicho y por cierto que van a quedar temas pendientes internos en Cuba es una fase larga el tema guantánamo pero ya son hechos que fluyen o que surgen de este gran elemento que ha sido la reanudación de relaciones de vínculos y que desde América Latina la hemos mirado ciertamente como un paso extraordinariamente positivo ya nos quedan muy pocos minutos ministro quería preguntarle por un tema que usted mencionó al principio que es el proceso de paz en Colombia en Colombia vive el conflicto más antiguo del hemisferio occidental desde principios de los años 60 con las FARC el miércoles de la semana pasada se anunció un acuerdo en materia de justicia entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ese grupo guerrillero en La Habana y Santos tuvo una reunión incluso con el jefe de las FARC con alias Timochenko o Timo León Jiménez como se llama según se conoció en ese anuncio porque no se conoce el texto del acuerdo hay algunas cosas que han causado controversia por un lado si un integrante de las FARC ha cometido un delito grave y lo confiesa con rapidez dice el anuncio del acuerdo pues estará sujeto a una pena de entre 5 y 8 años y dice el anuncio en condiciones de restricción efectiva de la libertad y en condiciones especiales es decir podría ser en una finca por decirlo de alguna manera por otro lado se va a crear un tribunal especial en Colombia que va a recibir denuncias por delitos graves no solamente contra miembros de las FARC sino contra por ejemplo un empresario que haya financiado un grupo paramilitar repito esto ha generado desde luego alguna controversia pero las encuestas dicen que la mayor parte de los colombianos están de acuerdo con lo que está pasando ¿cuál es su mirada a este proceso de paz? Mire yo contemplo el proceso de Colombia con una enorme ilusión y con una enorme esperanza es decir el hecho que usted ha mencionado que fuese un continente en paz completa por 50 años y que terminase esa guerrilla a mi juicio me parece capital ahí el problema estaba como usted ha señalado certeramente en el tema de la justicia transicional que tiene dos aspectos la aceptación por parte de la sociedad de la solución que haya que dar a este tema y la compatibilidad con el estatuto de Roma y la corte penal internacional y yo creo que esta solución que da el presidente Santos es inteligente es difícil de explicar nosotros en España como usted sabe tuvimos un terrorismo la primera víctima fue una niña de 22 años que murió en la estación de Amara en el año 1960 y a partir de ahí hemos tenido cerca de 850 víctimas y el presidente Suárez cuando empezó la reconciliación nacional era plenamente consciente que había de hacer varias cosas una tranquilizar la calle en términos económicos y sociales era la resaca de la primera crisis del petróleo que Franco no pudo abordar y el tema de las amnistías y hubo dos amnistías una antes de la constitución que no abarcaba los delitos de sangre y otra después y decía un antecesor mío y de Josep Piqué Paco Fernández Ordóñez que en la constitución del 78 por primera vez desde 1812 no había ningún preso por razones políticas o segudopolíticas en España es verdad que ETA respondió con muy poca generosía mató más en democracia que en dictadura pero el fenómeno ha terminado yo creo que España está apostando enormemente a ese tema hemos capitaneado poner en marcha un fondo post-conflicto para que haya un dividendo de la paz inmediato en el día que me acuerdo hemos ofrecido al gobierno colombiano el crear una misión de paz de la Unión Europea de desmilitarización desmovilizado y rehabilitación en que estaremos muy presentes desde luego en esas zonas es más fácil que lo haga un 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 español o una española que un estonio entonces eso es lo que queremos hacer yo estoy enormemente ilusionado creo que esto aflorará inmediatamente el tema de los helenos también y que esto se cerrará y yo espero de verdad voy a ir a Cartagena y de Sara pero me haría una enorme ilusión ir a una Colombia en paz reconciliada consigo mismo y mirando al futuro y yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha hecho el presidente Santos y la canciller sin reserva mental alguna y como dicen ustedes el gobierno español está en eso en primer tiempo de saludo y a lo que a lo que podamos ayudar pero de todo corazón a mí me parece que siempre en los procesos de paz el tema de la justicia y la paz cómo lograr las dos cosas al mismo tiempo es uno de los temas más delicados yo creo que el gobierno ha pensado en esto muchísimo esto no es una cosa improvisada ha habido una enorme preparación han habido reuniones con las víctimas y con sus familiares o sea yo creo que este es un proceso muy pensado y todos esperamos realmente que culmine con éxito déjeme decirle que yo yo estoy convencida que que en una sociedad la paz es posible cuando la sociedad decide que la paz es más importante que la venganza y yo creo que Colombia ha decidido eso y me parece que esa decisión social como usted dice ha habido un apoyo al proceso de paz con todas las dificultades que tiene tiene unas repercusiones tan importantes para Colombia en el futuro que vemos realmente con enorme optimismo o sea lo que puede ser Colombia después de un proceso de paz yo creo que Colombia se va a perder de vista y suscribo junto con con el ministro y realmente España ha apoyado este proceso desde el principio sin sin reservas ojalá que cuando estemos en la cumbre iberoamericana en noviembre del 2016 efectivamente estemos en una Colombia que ya haya firmado y que pueda estar recogiendo poco a poco en un proceso que sin duda será largo porque no es soplar y hacer botellas como dice mi papá en mi país pero espero que cuando estemos en la cumbre de presidentes iberoamericanos en el 2016 en Colombia estemos efectivamente en una Colombia que haya firmado la paz el oír a las víctimas y el hacer justicia a las víctimas es un elemento capital de ese proceso España preside este mes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el día me parece que es el día 21 vamos a celebrar un Consejo de Seguridad abierto que se llama la Fórmula Arria en que vamos a invitar a las víctimas de los distintos terrorismos oír la voz de las víctimas y saber que es lo que hay que hacer para que su sacrificio no haya sido inútil pero de verdad yo tengo una enorme ilusión en ese proceso como lo tenemos todos espero señor Rivera la verdad es que este proceso en Colombia a nuestro país le significa un elemento muy especial porque hemos sido uno de los dos países acompañantes del proceso junto a los garantes que han sido Noruega y Cuba la verdad es que un proceso de esta naturaleza requiere de algunos elementos muy vitales desde luego perseverancia convicción paciencia valentía y todos esos elementos han estado presente aquí particularmente creo que el presidente Santos ha sido una persona muy relevante y por supuesto que se ha mencionado acá la canciller Holguín y también comparto aquello no cabe duda que el tema de la justicia transicional que ha quedado para el final es de los temas más complejos porque además las personas están y existen muchos de los que han sufrido directamente el problema o sus familias y sabemos incluso en procesos no de lucha armada como la que haya vivido sino que de procesos dictatoriales que el tema de la justicia transicional es un tema difícil ha estado presente en todo el cuadro árabe y ha sido de los temas más emblemáticos y yo creo que se ha estado saliendo airoso y la paciencia que se ha utilizado la convicción que se ha tenido la valentía tiene que continuar adelante se enfrentó el tema que parecía también de una dimensión tan alta como la de la justicia transicional que era el tema de droga y se logró salir adelante así que yo creo que hay que llenar de esperanza ese proceso que creo que es muy vital para lograr que Colombia siga adelante en su proceso de desarrollo se nos acabó el tiempo gracias ministro García Margallo gracias señora Grinspan y gracias ministro Riveros y gracias a ustedes por venir gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.